Ritmo de cumbia Ando buscando una morena que sea muy cariño, sé que me quiera de veras Y yo también quiero darla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariño, sé que me quiera de veras Y yo también quiero darla mucho y darle mi cariño, también mi corazón, entonces le diré Adiós a mis amigos, adiós a la parra, adiós la diversión que con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré desertarme a la barra Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré desertarme a la barra Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré, adiós a mis amigos, adiós a la parra Adiós la diversión que con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ella sola, será mi corazón Música Por las cosas de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos Un amanecer Ahora fue el fan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir De alguien adorenás Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverte a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Lo destruye con sus años Existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se enceriza Y va la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverte a ver Inventame Inventame Y obligale a que te ame como yo Lo destruye con sus años De existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se enceriza Igual a ti Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Corte, corte comercial y retornamos El pano baila la bamba El pano baila la bamba El pano baila la bamba Si necesita, si necesita Una poquita de gracia Y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un pañuelo Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Ya vámonos a dormir Que yo ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que tú eras cosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Yo para bailar la bamba Yo para bailar la bamba Es para bailar la bamba El pano baila la bamba Se necesita, se necesita Una poquita de gracia Y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio un pañuelo Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Bordado de seda blanca Tan fino era como la manta Ya vámonos a dormir Que yo ya me estoy durmiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo Que yo llevaré la manta La manta vieja que ahora es cosiendo La manta vieja que ahora es cosiendo Que yo interconnecté La manta vieja, yazcé para beber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!